Los moradores del barrio Caldas en la zona continental de la ciudad tomaron medidas de hecho dado que se quejan por la falta de servicios de acueducto hace más de 10 días, bloquearon una de las vías. Las falsas promesas que según los moradores del barrio Caldas han rehabido de la empresa Hidropacífico para la distribución de agua potable de forma constante, hizo que durante toda la mañana bloquearan esta calle que comunica el sector con la avenida principal. Durante 5 horas los manifestantes causaron traumatismo a la movilidad de vehículos públicos y particulares, los cuales no podían transitar por esa calle cerrada con sillas, palos e incluso motocicletas. La semana pasada pusieron el agua pero era puro aire, aquí arriba en la parte alta no llegó y aquí en Tierto Cabagua no la pusieron, hoy yo me madrugué a bañarme en la independencia y cuando vine ya estaba el alboroto, ya estaba la gente alborotada porque si yo tenía oportunidad de bañar a la independencia de otra parte, toda la gente no tiene esa oportunidad menos cargando muchachos por allá y todo. Ya hace 15 días que estamos sin agua, nos llegan los recibos bien caros, esta es la hora que el agua no ha llegado, no es justo que una persona, somos moradores de este barrio, estemos cancelando recibos hasta de 40 mil pesos mensuales de agua y el servicio no nos llega. Según los manifestantes desde hace más de 10 días no tienen servicio de agua potable lo que los obligó a tomar vías de hecho para que la empresa les prestara atención ya que los moradores están cansados de los diálogos y las palabras. Los negocios han habido muchos, eso ya le quedó chica la gerencia a este muchacho, él ya no puede con esto y entonces nosotros, yo ya no tengo más nada que hablar sino a mí me tranzan es con el agua ya no más. El bloqueo de la vía obligó a que los funcionarios de la empresa visitaran el sitio con el fin de poder hallar una solución a este inconveniente pues ni el agua que distribuye el carro tanque permitió acabar con la protesta. ¡Gracias! ¡Gracias!